¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades, mamá! Espero que pases un buen día. Ya se celebrará cuando se pueda. ¡Un beso! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que desea todo! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Tata Reyes! ¡Aquí nos va a invitar cuando se pase el coronavirus! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Que cumplan muchos años, mamá! ¡Lo celebraremos pronto ya que ahora mismo no se puede celebrar! ¡Te queremos! ¡Hola, chicos y chicas! Estamos aquí reunidos porque es el cumpleaños de la Reyes o de la Ninja. Es que ya no sé cómo llamarla. Pero bueno, ya que estamos aquí metidos, habrá que celebrarlo de otra manera diferente. Y ahora que ya no está, que se acaba de ir para allá y espero que no me escuche, vamos a felicitarla y ya está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que disfrutes de tu día! Aunque bueno, lo vamos a hacer, es lo que toca. Hola, amigas reyes, muy buenos días. Espero que te guste mi regalo. Como este año no podemos celebrarlo y sabes que te quiero un montón, espero que pase un buen día de tu cumpleaños. Que ya lo celebraremos. Que este bicho no nos va a quitar nuestra cerveza de nuestro cumpleaños. Así que disfruta con tu familia, espero que te lo pases muy bien y muchos besos.